Hola, me llamo Kalinda y soy muy exigente conmigo misma. Y como sospecho que no soy la única, decidí hacer este video. Porque creo que es importante darnos cuenta cuando nos estamos exigiendo demasiado. Y puede ser en cualquier área de nuestras vidas, ¿no? Yo lo hago en todas, absolutamente en todas. Físicamente me exijo muchísimo y quiero aprender las cosas y quiero, o sea, que mi cuerpo me rinda lo más que me pueda rendir. No desde un punto de vista vanidoso, sino como de potencia, de fuerza, de flexibilidad, de capacidades. Como que yo en mi mente debería poder hacer todo lo que veo, ¿no? Entonces llevo a mi cuerpo a unos límites tremendos. Pero hago lo mismo con todo, con absolutamente todo. Cocino y quiero cocinar muy bien y le echo muchas ganas y le dedico mucho tiempo y le pongo mucha energía. Y luego cuando escribo, quiero adentrarme por completo en escribir y quiero producir un montón y quiero escribir y escribir y escribir hasta que ya no pueda escribir. Y cuando quiero, incluso cuando quiero desmoronarme, me desmorono bien desmoronada, ¿no? Pero lo que me he dado cuenta es que este nivel de autoexigencia, porque en realidad nadie me lo está pidiendo, viene de mí hacia mí, es muy alto. O sea, de repente llega un punto en donde estoy exhausta, donde no estoy logrando todo lo que quisiera. Bien dice el dicho, que el que mucho abarca, poco aprieta. Y donde realmente vale la pena hacer una pausa y ver lo que sí soy, lo que sí puedo, lo que sí he logrado. Y por eso lo quería compartir, porque sé que muchas se identifican con esa parte de tengo que más, tengo que estar pudiendo, sobre todo en estos tiempos tan complejos. Necesito estar creando, haciendo, siendo la mejor mamá, que mis hijos no usen aparatos y encima de todo mantenerme en forma y encima de todo reinventarme laboralmente y encima y además, y además, y además. Y cuando no se logran todas esas cosas, está como este sentimiento de fracaso, de es que no pude. Entonces yo propongo, y es un recordatorio para mí, pero también es una invitación, que de repente tengamos esos momentos en donde vemos que sí logramos. Estamos logrando mantenernos cuerdas, estamos pudiendo trabajar algunos días de la semana, estamos haciendo ejercicio de vez en cuando, estamos alimentando a los niños lo mejor que podemos. A veces les damos los aparatos y a veces no, y a veces hacen cosas productivas en familia. Y esto es lo que hay. Y de verdad estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, durante una pandemia, pero durante la vida también. Y estas como carreras interminables contra nosotras mismas, la verdad es que solo nos llevan al agotamiento y a un sentimiento de fracaso. Entonces, mejor hay que bajarle varias rayitas y decir, ok, mira todo lo que sí puedo y todo lo que sí he hecho. Y saber que con eso es suficiente. Y ya.